Seguir no es tan solo andar Es tener el valor de enfrentar el camino Es ver que no existe final Que otro proseguirá Tú eres amigo mío Seguir no siempre es avanzar Sin mirar hacia atrás Se vuelve tu destino Seguir es volver cada vez En cada paso renacer Los sueños Seguir es convencerse al fin Intentar nunca fue un salto al vacío Y amar tal vez sea coincidir En tiempo y lugar Con otro peregrino Seguir es como improvisar Una nueva canción Pero en el mismo ritmo Seguir es volver cada vez En cada paso renacer El sueño Por eso así cantando Sigo junto a ti Porque cantar es mi forma de seguir Y no es coincidencia que te encuentre andando Bajo esta misma estrella justo aquí Será que hemos llorado el mismo dolor Igual que a mí me duele lo que ayer pasó Por eso es que la vida nos mantuvo cerca Para compartir este camino Dios Seguir es permitirse ser Tan libre que volar No sueña fantasía Saber que no hay atajo fiel El desvío es perder Parte de mi vida Seguir también es tropezar Para saber pisar más firme Todavía Seguir es volver cada vez En cada paso renacer En cada paso renacer El sueño Por eso así cantando Sigo junto a ti Porque cantar es mi forma de seguir Y no es coincidencia que te encuentre andando Bajo esta misma estrella Bajo esta misma estrella justo aquí Será que hemos llorado el mismo dolor Igual que a mí me duele lo que ayer pasó Por eso es que la vida nos mantuvo cerca Para compartir este camino Dios Siempre seguir 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 El eterno sol cobijando a la vida que madura Fresca y fuerte da sus brotes, valientes en su hermosura Las flores nacen silvestres en lugares tan lejanos Hay un sentir que las une en el tiempo del verano Vainosas como las ramas, fuertes sedientas de sabias Somos flor de jazmín, perfumamos el mañana Crece, crece, bruta el árbol infinito Crece, crece, verde el rumor del estío Nido de amor en tu rama, no nacen alas sin pena Ya no hay frontera que pueda separar amor y fuerza Somos la vida que avanza, no vencerán primaveras Donde sea que yo ande con todas mis soledades Donde sea que me quede, abrazaré a mis comadres Ay, rosas eran las coplas, como las abuelas sabias Liento azul de jazmín, como aroma de mañana Crece, crece, bruta el árbol infinito Crece, 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 verde el rumor del estío Nido de amor en tu rama, no nacen alas sin pena Crece, crece, crece Crece, crece Crece, crece, crece Crece, 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 crece Nacieron alas sin pena Nos nacen alas sin pena Nos nacen alas sin pena Crece, crecerá Nos nacen alas sin pena Nos nacen alas sin pena Memoria y tiempo ancestral Cantan amores eternos Cotidianos como el pan Inevitables como el mar Por mil destinos caminé Cargando viejos dolores Sin buscar yo te encontré Fui como flor al renacer Y un beso tuyo me dejó Todo este fuego que siento Se incendió mi corazón En este fuego de los dos Vení, vení que seguro Nos encontramos para andar Hoy somos viento, tierra, mar Crece el amor en libertad Que flor extraña es el amor Pero a veces muere de pena Se apenumbra la ilusión Y se marchita la pasión En el pasado me callé Mi canto fue un cauce seco Los amores que dejé Habitaban mi dolor Pero la magia sucedió Te dibujaste en mi cielo Un lucero que brilló En este fuego de los dos Vení, vení que seguro Nos encontramos para andar Hoy somos viento, tierra, mar Crece el amor en libertad Corté una flor de montaña Y se me ha muerto en las manos Y se me ha muerto en las manos Y le he quitado la vida Deje al cerró sin el verde De sus hojas chiquititas Deje al cerró sin el verde De sus hojas chiquititas Soy un bosque de chaña Soy madera entre la piedra Soy madera entre la piedra Soy una semilla en el viento En el pico de algún pájaro Un árbol guacho algún tiempo Y hoy bosque con mis hermanos Fui un árbol guacho algún tiempo Y hoy bosque con mis hermanos Me voy, me voy A la montaña más alta Me voy a buscar el sol Que la otra tarde el cerro me robó Me voy a buscar el sol Que la otra tarde el cerro me robó Querido mar, sé que viva Tenga usted Tenga usted mucha paciencia Tenga usted mucha paciencia Tenga usted mucha paciencia Haga como el algarrobo Tome el agua de la tierra O baje como el arroyo Que hace cantar a las piedras Guaga como hace el arroyo que baja cantando en las piedras Me voy, me voy a la montaña más alta Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó Lo que dice la lluvia Ya no es agua, son palabras inquietas De mi río que le habla tu paz en su latido Musicando algún callado olvido Lo que dice el agua ya no es lluvia Es momento fugaz si está silbada Que se deja ir en las miradas o sobre el pecho Es silencio también, luz de guitarras Descifrando acordes del alma Sobrepaso en el hombro de mi amada Caracolas de ecos en el agua Amándase, amándase Palabras de la lluvia sobre el agua Amándase, amándase, amándase Yo no quiero negarle a esta lluvia Esa dulce sustancia enamorada Su silueta de agua, su silueta de agua bien mojada Ni su paso hablando Ocultando en las ventanas Es madera también La lluvia es agua Ocultando un sol humedecido Es luna transparente que no calla Y aparece después de su sonido Y aparece después de su sonido Es silencio también, luz de guitarras Descifrando acordes del alma Sobrepaso en el hombro de mi amada Caracolas de ecos en el agua Amándase, amándase Palabras de la lluvia sobre el agua Amándase, amándase Palabras de la lluvia sobre el agua Amándase, amándase Dijo mi madre Que cuando me lleve la vida A la ruta del pan Y ella falte a cuidarme Y no esté su consejo Ni esa luz que la sangre sabe dar Abra un ser a mi espalda Con mi forma y con alas Y que ángel se llama y es mi bien Dijo también Que aquel ángel invisible a todos Y también a mí El que en aires de sombra Por un viento en el alma Me daría en su sabia la verdad Y así fue que seguro Eché rumbo a la vida Con la fuerza del ángel en mi andar Después Con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la escuela a mi casa Tiempo ayer Soledad del intento De gritar con los sueños La verdad que en el hombre No se dio Calle al amor Cuando la luna en su viaje me rompe las noches En un ángel de alcohol me desangro en las mesas Y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor Y la calle me junta con un ángel distinto Con un hombre cualquiera como yo Duele saber que la cosa que quise de niña Era piel de ilusión Y que el ángel camina con los pies del cansancio Que nos trepa la vida por luchar Y se muere el relato de la madre que un día Me dio un ángel de guía con su amor Después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia de la escuela A mi casa tiempo ayer Soledad del intento de gritar con los sueños La verdad que en el hombre No se dio 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 ¡Suscríbete al canal! Sentiré el temblor en mis piernas A veces tengo temor, a veces vergüenza Estoy sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé, nadie me espera Hay una grieta en mi corazón Un planeta con desilusión Con desilusión Sé que te encontraré en esta ruina Ya no tendremos que hablar y hablar Del temblor Te besaré en el templo Lo sé, será un buen momento Señor Hay una grieta en mi corazón Un planeta con desilusión Hay una grieta en mi corazón Un planeta con desilusión Un planeta con desilusión Un planeta con desilusión Un planeta con desilusión Despiértame cuando pase el temblor Despiértame, despiértate Despiértame cuando pase el temblor Canto porque yo creo en este mundo Con tan solo mirarte en un segundo Se iluminan tus ojos las palabras Brotan nunca en su verdad Canto porque yo sueño otra manera De plantar esperanza en esta tierra Una tierra olvidada de ternura Con la canción se abre a sentir Y voy imaginando un rumbo Azul de mar abierto, profundo Canto porque viví, canto porque morí Voy renaciendo en cada canción Canto porque el amor hoy nos dará su luz Y volverá el abrazo con vos Canto porque semilla la palabra Canto porque semilla la palabra Somos las manos que amasan la esperanza Compartiendo un mismo pan Canto porque no creo en soledades Cuando las voces gritan sus verdades Desde el silencio puro Desde el silencio puro de la tierra Crecerá la misma voz Y voy imaginando un rumbo Azul de mar abierto, profundo Canto porque viví, canto porque morí Voy renaciendo en cada canción Canto porque el amor hoy nos dará su luz Y volverá el abrazo con vos Canto porque viví, canto porque morí Voy renaciendo en cada canción Canto porque el amor hoy nos dará su luz Y volverá el abrazo con vos Desde el silencio puro de la tierra Crecerá la misma voz Soy de una pampa india Tierra de calder Así es mi tierra hermosa Tierra de calder ¿Dónde van? Las preguntas que no volverán La milonga quizá lo sabrá Soy de una pampa india Soy de una pampa india De misterio y fe Poblada de horizontes De salitre y sed ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Los abrazos que no volverán La milonga quizá lo sabrá Soy de una pampa india Puro amanecer De soledad De soledad Nostalgia De soledad Y desierto Nostalgia Y desierto Nostalgia Nostalgia ¿Dónde van? Las distancias Que no volverán La milonga quizá lo sabrá Tierra Tierra Querida ¿Cómo espero volverte a ver? Tierra Mi vida El encuentro con mi niñez Tierra Tierra Querida Horizonte Llanura Y miel Tierra Mi vida El abrazo Que me llevé ¿Dónde van? Las palabras Las palabras Que no volverán La milonga Quizá lo sabrá Soy de una pampa india Tierra Tierra De Calden El abuelo Tierra El abuelo Tierra El abuelo El abuelo Soy melodías que invento Siempre en el oro del mundo Soy lo que siento profundo Siempre en el oro del mundo La tierra seca se pierde La inmensidad de la lluvia Las mareas se bifurcan En este lado del mundo Y yo estoy parada aquí Esperando Hacerme luz Brillar por mí Esperando Mi sensación de vacío Es no entender lo que digo Falta mirarme sincera Y comprender hojas nuevas La madre tierra me inspira Sentir mis brazos tundos Me dice, me llama, me busca La verdad en su sentido Y yo estoy parada aquí Esperando Esperando Hacerme luz Brillar por mí Esperando Y yo estoy parada aquí Esperando Hacerme luz Hacerme luz Brillar por mí Esperando Vengo del viento Vengo del viento sentir Me abraza tu voz Canta la luna al amor Su mensaje del amor Su mensaje del alma Abro mis alas Suelto mis miedos Libero mi ser Comienzo a entender Que allá voy A mi encuentro Soy melodías que invento Siempre en el oro del mundo Soy lo que siento profundo Siempre en el oro del mundo Gracias Al cielo Gracias Gracias Al sol gigante Y a su bondad Gracias A mi madre Gracias Por su coraje Y sinceridad Pasa la vida Que pasa Que pasa Y no termina Con paso Gigante Esta vida Llenando El mundo De luz Una sonrisa Y el mundo Se vuelve Maravilla Un gesto Noble Y la mentira No tiene Donde Vivir Gracias a tus ojos Gracias Por cruzarte Con los míos Gracias 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 al sol gigante y a su bondad, gracias a mi madre, gracias por su coraje y sinceridad. Gracias a mis hermanos, a este paisaje en donde nací, gracias al viento, gracias por entregarme un canto de paz, pasa la vida que pasa, que pasa y no termina con paso gigante esta vida llenando el mundo de luz, una sonrisa y el mundo se vuelve maravilla, un gesto noble y la mentira no tiene donde vivir. Gracias a tus ojos, gracias por cruzarte con los míos, gracias al silencio, gracias a la tierra, el suelo que piso, gracias a cada segundo que la vida me da en gracia, gracias a cada segundo que la vida me regala, gracias a tus ojos, gracias por cruzarte con los míos, gracias al silencio, gracias a la tierra, el suelo que piso, gracias a cada segundo que la vida me regala. Gracias, al cielo, gracias, al sol gigante y a su bondad, gracias a mi madre, gracias a mi Gracias a mi madre, el sol gigante, mi sinceridad Gracias a mi madre, gracias a mi madre, la paz va por debajo Gracias a mi madre, gracias a mi madre, gracias a mi madre Gracias a mi madre, gracias a mi madre, gracias a mi madre Gracias por ver el video